El gobierno saca la reforma tributaria al baile de este 2024. Presidente Gustavo Petro planteó cambios. ¿A cuáles bolsillos se les está apuntando? No pasaron 48 horas de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño en agosto de 2022 para que el Ministerio de Hacienda en cabeza de José Antonio Campo presentara un proyecto de reforma tributaria que ese mismo año se aprobó, gracias al gran capital político llamado gobierno del cambio. Es así como este año son esperados los efectos de esa reforma que impactará los impuestos de algunas personas naturales y empresas, basándose en los ingresos y utilidades del año 2023. Por eso será crucial mantener contacto con profesionales en contaduría para tener en cuenta estos nuevos gravámenes. La retención en la fuente, los impuestos de ICA, entre otros, se recomponen, generando un impacto significativo en retención en la fuente y pago de renta, especialmente para salarios por encima de 8 millones de pesos mensuales en promedio. Pero a pocas horas de finalizar el 2023 y coincidiendo con los anuncios del ajuste al salario mínimo para este 2024, el presidente Petro invitó al empresariado colombiano a discutir la posibilidad de modificar la reforma tributaria aprobada un año atrás por el Congreso. Creo que es el momento de ver sus impactos. La reforma que aprobó el Congreso ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales. No es la misma que presentamos, pero de cara a llevar la actividad productiva del país necesita un reexamen, afirmó. Las explicaciones. El propósito de esta revisión sería fortalecer la empresa y eso implica, dijo, que sin desfinanciar al Estado y sin pensar en mayores tributos, se deben dejar la tasa de renta corporativa que pagan las empresas y subir las personas naturales de mayores ingresos, de tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Petro explicó que una propuesta podría hacer bajar de 35 al 20% el impuesto de renta corporativa y, a cambio, aumentar este gravamen a la renta de personas naturales de mayores ingresos, es decir, a los propietarios de las empresas. Con esto, ¿qué conseguiría en varios objetivos? Anotó luego Petro en su cuenta X, entre ellos tener estructuras tributarias similares a la mayoría de los países del mundo, permitir que las empresas crezcan y tengan rentabilidad. No desfinanciar al Estado porque no habría ni más volumen de dinero recaudado ni menos y hacer más progresivo el sistema tributario. Más plata D. Para el exministro Campos, reducir la tasa de impuestos a las empresas del 35% tiene lógica, pero se deben conseguir recursos alternativos y no es una tarea fácil. Ya la reforma de 2022 aumentó los impuestos a las personas naturales de altos ingresos. Grabar más a los asalariados no tiene lógica, pero sí a los rentistas de capital y trabajadores de altos ingresos. Sin embargo, el problema esencial en esos casos es la erupción y evasión de impuestos, escribió Neck y se los funcionarios. Desde la óptica de Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se debe tener en cuenta que en Colombia solo entre 4 millones y 5 millones de ciudadanos declaran el impuesto de renta como personas naturales, por lo que todavía hay un espacio para que más personas declaren y que las de mayores ingresos contribuyan más. Por su parte, Martín Jaramillo, director del Centro de Gerencia y Empresa de AFIP, sostiene que no van a aumentar la base. De hecho, ni siquiera va a agravar a la base existente, van a desagravar a los mismos a los que han exprimido durante las últimas cuatro reformas tributarias, enfatizó. Otro crítico de los planteamientos presidenciales es Lisandro Junco, exdirector de la DIAM, quien considera un falso dilema que el gobierno vaya a bajar el impuesto a las empresas cuando éstas ponen 135 billones de los 263 billones que se recaudaron a noviembre de 2023. Einterrogó, ¿cuál será la fuente sustituta de esos 135 billones? Van a tener que tocar IVA de los alimentos y de servicios. Con la tremenda desaceleración y con varios sectores en recesión, ¿buscan una reforma tributaria? Más claridades. Durante el puente de reyes, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en entrevista con él quien podió más luces de lo que pretende ejecutar el gobierno en materia tributaria. El funcionario aclaró que había un artículo que generaba un descenso progresivo de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo, pero esa iniciativa no salió y hoy es necesaria. En línea con la invitación que les hizo petro a los empresarios, Bonilla anticipó que se convocarán reuniones amplias con el sector privado para impulsar el acuerdo que propuso el mandatario. Según manifestó, el objeto es que Colombia se encamine en la senda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OPTE, donde la mayoría de los países miembros menos Colombia, el recaudo de impuestos de renta tanto de las empresas como de las personas naturales es alrededor del 10% al 12% del PIB, pero acá es del 6,5%. Aunque no lo reconoció abiertamente, Bonilla dejó entrever que la apuesta es aumentar el impuesto de renta a las personas naturales y confió en que, llegado el momento de llevar la iniciativa al Congreso, allí cuente con el respaldo suficiente para aprobarla. Señales de alerta Desde julio del año anterior, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, CAR, viene alertando de los riesgos para el cumplimiento de la regla en este 2024. Se espera, por ejemplo, que los ingresos por concepto de recaudo tributario se reduzcan en 2,3 billones, frente a lo planeado en el escenario fiscal que respalda el presupuesto general de la nación. Además, el fallo de la Corte Constitucional en el sentido de declarar inexequible la no deductibilidad de las regalías mineras y petroleras aprobada en la reforma tributaria de 2022 implicaría que este año el gobierno deje recaudados los 2,9 billones por este concepto.